Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este evento especial titulado El futuro del peso mexicano, estrategias y perspectivas de inversión, presentado por Vector Análisis. Mi nombre es Antonio Lobera y será un placer acompañarlos como moderador en esta tarde de análisis y discusión. En el panorama actual, entender las perspectivas del peso mexicano es crucial más que nunca. La sólida apreciación del peso crea una serie de preguntas no sólo para los inversionistas de capitales, sino también para todos los participantes de la cadena de valor del sector exportador mexicano, uno de los pilares del crecimiento actual de nuestro país. Hoy tenemos el privilegio de contar con el equipo excepcional de analistas de Vector, quienes día a día se dedican a estudiar, prever y entender las tendencias macroeconómicas que podrían definir la trayectoria del peso mexicano en los próximos meses y años. En este webinar exploraremos no sólo las fuerzas actuales que impactan la moneda, sino también las oportunidades de inversión que surgen de este entorno dinámico. Discutiremos algunas estrategias claves que inversores pueden aplicar para optimizar sus portafolios frente a los cambios en el mercado. A lo largo de este encuentro los invitamos a considerar cualquier pregunta que puedan tener, escribírnosla en el chat o una vez terminada la exposición haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más pregunto, permítame darle la palabra a Ricardo Bravo. Adelante Ricardo, por favor. Hola Antonio, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención y por poder participar aquí con nosotros. Pues bueno, el día de hoy es un poquito para, como bien comentaba Antonio, platicar sobre las perspectivas del tipo de cambio, entender básicamente qué es lo que ha estado pasando y cómo ha sido, cómo podemos explicar justamente esta dinámica positiva que hemos estado viendo y también nuestras perspectivas hacia adelante. Primero comenzaría pues tratando de explicar un poquito algo de contexto alrededor de lo que ha pasado. Después estaríamos estudiando un poquito también el tema de las, de los factores que han estado impactando y cómo han estado impactando y hacia adelante pues qué es lo que esperamos como tal. Entonces comenzaríamos con la, con la, con la plática justamente como les comentaba, un poquito de contexto de cómo estamos parados actualmente en los mercados financieros, en donde pues bueno, básicamente hemos visto una dinámica bastante volátil alrededor de, de este, de todos los mercados financieros. Obviamente el mercado de tasas, el mercado accionario, el mercado del tipo de cambio y principalmente derivado de la incertidumbre alrededor de la política monetaria de los principales bancos centrales. Aquí creo que vale la pena destacar que pues bueno, muchos de los datos económicos que han estado siendo publicado en los últimos, en las últimas semanas y en los últimos meses, pues están apuntando una fortaleza bastante marcada alrededor de la economía estadounidense. También se ha visto pues un incremento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que de alguna forma incrementa el, el, el riesgo geopolítico de la región y obviamente un riesgo más marcado alrededor de un, de un conflicto global y esto pues de alguna forma pues está metiendo algo de ruido en los mercados. Aquí pues muy de la mano con, con lo que estaba comentando anteriormente, algunos miembros de la Reserva Federal pues han mencionado este enfoque de cautela en torno al nivel de tasas de interés. Por un lado pues estamos viendo una economía fuerte, lo cual a su vez estaría complicando este panorama de convergencia de la, de la inflación hacia el objetivo y eso de alguna forma pues lo que está provocando pues es que, que los miembros de la Reserva Federal estén pensando en mantener las tasas de interés en un nivel de alguna forma elevado y por un mayor tiempo a lo que se estaba incorporando anteriormente. Eh, en ese sentido pues bueno, de, el, el mercado como tal pues ha ajustado justo esas expectativas de tasas de interés, lo cual eh, eh, pues está incorporando un menor ritmo de recortes en las tasas de referencia tanto en México como en Estados Unidos y esto pues a su vez en el mercado de tasas como bien has comentado pues se ha visto un incremento generalizado, ¿no? Ya entrando un poquito más en, 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 vamos a decirlo en el tema de la, de la, de la región, en temas este de Latinoamérica, creo que vale la pena destacar que algunos países como lo son Colombia, Brasil, Perú, entre algunos otros, pues han tenido algo de ruido alrededor de, de, de desarrollos, de desarrollos políticos y sociales que a su vez han generado o han sido fuente de una, de, de incertidumbre para los inversionistas y eso de alguna forma pues le ha dado algo de apoyo a los instrumentos mexicanos. También, eh, pues en riesgos globales que obviamente están impactando, pues sí se ve, eh, pues un, un sentimiento de reversión al riesgo y se pueden incrementar este sentimiento de reversión al riesgo obviamente ante el incremento de las tensiones geopolíticas, eh, la intensificación de los, de los conflictos bélicos como eh bien lo comentaba y de alguna forma este, este compromiso que hay eh alrededor de la inflación y pues que pudiera llegar a verse un repunte eh pues hacia adelante dada la fortaleza eh global de la, de la economía. Ya pasando específicamente eh en el, en el siguiente slide platicando un poquito sobre cómo ha sido la dinámica del peso y cuáles han sido los factores que de alguna forma han diferenciado eh eh el comportamiento del peso mexicano frente a sus pares de países emergentes. Pues bueno, vale la pena destacar el diferencial de tasas entre los países desarrollados y México en donde pues bueno, más adelante lo podremos este ver con, con algunas gráficas. Se ha visto un incremento en este diferencial de tasas que ha apoyado a la dinámica del, del peso, ¿no? También eh como les comentaba, pues al tener un menor ruido eh tanto político como social como eh 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 interno vamos a decirlo, pues eh la volatilidad eh esperada y la volatilidad observada de la divisa ha sido menor a la, a la de algunos otros países emergentes que también le ha dado eh de alguna forma eh pues esta fortaleza y este, este diferencial, este punto diferenciador. También como lo han sido pues algunos eh fundamentos macroeconómicos que han sido sólidos, que han estado buenos, probablemente la perspectiva hacia adelante eh pudiera llegar a deteriorarse, pero hoy por hoy eh pues estos, estos fundamentos han sido eh eh buenos en, en lo general, ¿no? Los flujos de entrada que pues bueno destacan obviamente el tema de, de remesas y algunos flujos asociados con el fenómeno de nearshoring, pues también han sido eh parte fundamental para la nega del tipo de cambio y la falta de catalizadores y de eventos de, de riesgo a nivel, a nivel local. Ya platicando un poquito de cómo ha sido la dinámica del, del tipo de cambio, justamente en el siguiente slide lo que podemos observar, pues es básicamente eh que el peso ha tenido una, una apreciación bastante sostenida, una apreciación bastante sostenida en los últimos años, este, pues prácticamente este movimiento de apreciación empezó alrededor de dos mil veintidós. Obviamente llegamos a tener un pico eh de, 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 o niveles máximos del, del tipo de cambio alrededor justamente de, de, de la pandemia. Sin embargo, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, pues a partir de que se observó esta, esta recuperación del, del peso mexicano, podemos observar que el peso mexicano ha sido eh la divisa de mejor desempeño en, en la región latinoamericana e incluso en, en el complejo de países, en el complejo de países emergentes. Pasando justamente al, al, al siguiente slide, aquí lo que se puede observar y es un poquito para platicar con ustedes de este diferencial de tasas y por qué es tan importante para, para el tipo de cambio. Creo que empezaría primero por, por poner un poquito de contexto en donde como se puede ver en la gráfica de la, de la izquierda, eh, pues Banco de México ha incrementado en mayor magnitud empezando estos movimientos, eh, eh, de, de, de incrementos en la tasa de referencia en dos mil veintiuno y ha incrementado en mayor magnitud el, el diferencial de tasas con, con Estados Unidos. Esto a su vez, eh, pues, eh, en el, en el, hacia adelante. Lo que se está esperando es que se tenga un movimiento más gradual. Sin embargo, México podría llegar a recortar en mayor magnitud el, las tasas de interés de lo que se está observando en Estados Unidos, lo cual de alguna forma disminuiría este, este diferencial. Creo que en la gráfica de la derecha es bastante claro un poquito el panorama, cómo ha cambiado de hace un año a comparación de lo que estamos observando actualmente, en donde, eh, pues bueno, se esperaba que, que la economía tuviera, eh, una cierta debilidad. Incluso se llegaba a hablar de, de recesión en algún punto de, del año pasado. Actualmente, pues, estamos viendo que la, que la historia es diferente. Estamos viendo una, una economía bastante, eh, fuerte tanto en México como en Estados Unidos. Y eso, en su vez, pues, está comprometiendo justamente el, 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 la convergencia de la inflación como, como lo platicaba anteriormente. Y es por eso que se están esperando mucho menos recortes a los que se esperaban hace, hace un año. Ahora, ¿por qué es importante, eh, justamente este, este factor? En el siguiente slide, lo que podemos observar, pues, es básicamente que el, el, las estrategias de carry han apoyado a este comportamiento del, del peso. ¿Qué es una estrategia de carry? Básicamente es una estrategia en donde un inversionista se fondea en una divisa, eh, con una tasa de interés baja e invierte ese, ese dinero en una divisa con una tasa de interés alta. Es decir, pongámoslo con un ejemplo, eh, pues, bastante tangible, el, el yen japonés contra el, contra el peso mexicano. Esta estrategia, pues, ha sido una estrategia bastante ganadora prácticamente en los últimos cuatro o cinco años. Y esto es, pues, básicamente, eh, por lo que les comentaba. Eh, como bien recordarán, pues, bueno, Japón apenas acaba de, de salir de tasas de interés negativas. Esto, eh, toman un préstamo en, en, en esta, en esta divisa. Invierten, obviamente, en, en, en algún activo mexicano y se pueden llegar a, a llevar este diferencial de tasas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hacia adelante, eh, justamente este factor? Porque una vez que estemos viendo, eh, eh, pues, esta reducción en el diferencial de tasas de algunos países desarrollados contra México, pues, podemos observar probablemente mayor o menor interés en el, en el tipo de cambio mexicano y en los activos mexicanos como tal. Aquí, eh, pues, creo que dos métricas bastante importantes y, y, y que son bastante seguidas en los mercados financieros, pues, es una, la volatilidad esperada. Aquí podemos observar que el tipo de cambio mexicano ha tenido una volatilidad esperada, pues, muy por debajo de, de, de esos pares de países en, en Latinoamérica e incluso en, en, en algunos países, este, emergentes. Y esto básicamente es, como les comentaba, por este, esta ausencia de, de factores de riesgo en, en la economía mexicana que a su vez, pues, haya impactado o pudiera impactar en, al, al, al peso mexicano, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta que la volatilidad podría ser una interpretación de un nivel de riesgo, pues, aquí vale la pena ajustar ese diferencial de tasas que les comentaba anteriormente, justo con un, con un, con un, eh, vamos a decirlo, con un ajuste por, por riesgo, ¿no? Y lo que podemos observar en la gráfica de la derecha es que este diferencial de tasas ha sido, eh, pues, bastante ganador en el sentido de que si estamos viendo un diferencial de tasas amplio con un riesgo bajo, pues, justamente es bastante atractivo para algunos inversionistas para poder participar en el, en el, en, en activos mexicanos. Entonces, tomando en cuenta esto, pues, bueno, creo que es un factor ahí que, que, que ha estado explicando esta, esta dinámica tan positiva como lo pueden observar. Bueno, también, eh, podemos, eh, comentar que, pues, bueno, el flujo de, de entrada hacia, hacia México, pues, ha sido bastante importante. Justamente en el siguiente slide lo que podemos observar, pues, es básicamente una gráfica de cómo han estado las remesas en los últimos, en los últimos años. Perdón, ¿podrían ayudar con el siguiente slide, por favor? Gracias. Entonces, esta, esta entrada en, 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 justamente hacia, hacia México, pues, de alguna forma lo que está apoyando, pues, es una demanda de peso mexicano contra algunas otras divisas, en este caso contra el dólar estadounidense. Esto podría llegar a explicarse, obviamente, por dos factores. Uno sería, eh, pues, obviamente, eh, las remesas de, 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 eh, la gente que está trabajando en, en, en el, en el exterior, que de alguna forma, pues, está mandando su dinero hacia, hacia, hacia México, y otro factor, pues, también podría ser que en términos económicos, el buen estado de las finanzas públicas, pues, eh, da cierto atractivo para que haya flujos de capital, este, eh, hacia, hacia, hacia el país, ¿no? Obviamente, el nivel de, de remesas, como lo pueden observar en la gráfica, ha crecido de forma bastante importante, prácticamente, en los últimos 10, 11 años, y esto también, de alguna forma, está atribuido al buen desempeño de la economía estadounidense, y también a ciertos apoyos fiscales que se dieron a raíz de la, de la pandemia, que fue alrededor de 2020, en donde, pues, tuvimos un crecimiento, eh, bastante importante, sin embargo, pues, bueno, ya, eh, el, 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 el entorno macroeconómico, de alguna forma, eh, eh, pues, empieza a llegar a, a complicar, obviamente, eh, eh, pues, por, por, por las perspectivas, o por el efecto que han tenido justo las tasas de interés en, en, en dicha economía, ¿no? También en el, en el siguiente slide, y creo que es algo que, que todo mundo trae en la, en la cabeza, y que es bastante importante que, que tengamos en mente, pues, es justamente este tema de, de, de nearshoring, el famoso, eh, tema del nearshoring, ¿no? Obviamente, esto lo que, lo que significa, pues, es que ante algunos conflictos geopolíticos, como lo hemos estado viendo, tanto en Europa como Asia, eh, la relación relativamente, eh, más deteriorada entre Estados Unidos y China, pues, ha replanteado que, eh, eh, o ha provocado que las empresas se lleguen a, a replantear una relocalización de sus cadenas de, de, de suministros. México, eh, pues, al tener una posición bastante ventajosa en términos geográficos y estratégicos, pues, ha sido uno de los principales, eh, destinos, o se espera que sea uno de los principales destinos, eh, de este, de este tipo de, de, de relocalización. Obviamente, porque, pues, cuenta con temas, eh, de mano de obra calificada. También la cercanía con Estados Unidos, pues, es, es, este, bastante importante y se mantiene, eh, pues, una mano de obra relativamente barata en, en, en términos, eh, relativos, ¿no? Esto, a su vez, pues, obviamente genera flujos de capital y genera expectativa de flujo de capital, lo cual ha apoyado justamente a esta dinámica, eh, tan positiva, ¿no? Ya, eh, no me gustaría, eh, tomarme mucho más tiempo porque creo que sus, sus, eh, sus preguntas tienen mucho más valor hacia nosotros, eh, pero sí quisiera, eh, pues, comentarles un poquito las perspectivas que tenemos dentro de la casa de bolsa hacia delante del tipo de cambio. En el siguiente slide, eh, como lo pueden observar en el corto plazo, eh, pues, sabemos que esta incertidumbre en, en los mercados financieros, eh, no necesariamente va a mitigarse, al menos, eh, muy de forma inmediata y creo que esta volatilidad va a persistir, eh, eh, pues, en los próximos, eh, en las próximas semanas o incluso probablemente en algunos meses, ¿no? El tema de la incertidumbre alrededor de la política monetaria de la Reserva Federal ha sido, eh, pues, un tema bastante, eh, o un tema fundamental, eh, para, para este tipo de, de perspectivas y creo que esto no podríamos llegar a, a, a tener, eh, una certeza hasta que no tengamos, eh, mayores datos a la publicación de mayores datos macroeconómicos, eh, que pudieran llegar a algo de certidumbre sobre la trayectoria esperada, ¿no? También el tema de las, de las tensiones en, en Medio Oriente, pues, es un tema relativamente reciente, eh, prácticamente por, por el tema de la intensificación que se ha dado en los últimos días y esto, pues, no necesariamente va a ser un tema que, que se pueda resolver tampoco en, en los próximos días, ¿no? El, los mercados financieros, pues, no han tenido como tal un impacto tan significativo en términos de sentimiento de, de aversión al riesgo, sin embargo, pues, bueno, no podríamos descartar que se pudieran llegar a intensificar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Ahora, lo que sí esperamos es que en términos relativos el, el peso mexicano pueda tener una fortaleza, eh, pues, mucho más marcada con sus pares de países emergentes. Obviamente, muchos de los factores que les, que les comentaba, pues, van a seguir persistiendo y han estado persistientes, eh, pues, prácticamente desde los últimos seis, siete meses y no necesariamente va, va a cambiar de forma tan, tan inmediata y es por eso que creemos que podríamos llegar a ver, eh, justamente un, un mejor comportamiento, como les comentaba, y quiero hacer mucho énfasis en términos relativos contra países emergentes. Contra países desarrollados, pues, bueno, creo que aquí los factores que les comentaba anteriormente toman mucha relevancia y específicamente relevancia por temas de, de sentimiento de riesgo. Sin embargo, pues, en el mediano y en el, y en el largo plazo, sí estamos esperando cierto movimiento de depreciación. Obviamente, por lo que les comentaba, la, el desacoplamiento de la política monetaria, es decir, una reducción en, en el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y esto, pues, bueno, podría provocar, eh, pues, obviamente hay, eh, menor atractivo, eh, de, de inversionistas en el extranjero hacia México como tal, ¿no? De los factores o de los riesgos que sí me gustaría que, 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 este, se llevaran para tratar de monitorear, pues, bueno, se encuentran justamente los comentarios de los miembros de la, de los bancos centrales, específicamente la Reserva Federal, en donde, pues, bueno, de alguna forma podríamos llegar a tener, eh, un poquito de mayor noción hacia dónde, eh, su, se sugeriría, eh, la trayectoria que, que ellos están planteando en términos de tasas, ¿no? También, eh, uno de los factores, eh, bastante importantes que ha estado moviendo mucho al, al mercado últimamente, no solo cambiario, sino también de capitales y, y, y de renta fija, pues, es la publicación justamente de, de, de cifras económicas, en donde, eh, pues, bueno, creo que sí hay que tener mucho más énfasis en el, en los datos de empleo y de, y de inflación, que de alguna forma, pues, van bastante correlacionados sobre, eh, la fortaleza que podría llegar a tener, eh, justamente la economía y, obviamente, también el tema de, de resiliencia por parte de la inflación, ¿no? También, eh, algunas noticias o algunos datos sobre potenciales flujos de, de capital, esto principalmente por el tema de, de oferta y demanda de la divisa, noticias sobre las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y en, y en Europa, esperando, pues, eh, que no se llegaran a intensificar y el desarrollo en torno a elecciones presidenciales en, en dos mil veinticuatro. Actualmente, eh, pues, bueno, creo que, que en México está bastante mitigado el riesgo, el riesgo político en ese sentido, y esto, pues, se refiere un poquito más a, eh, al proceso electoral en Estados Unidos, en donde, como bien podemos tener, eh, algo de noción sobre, sobre las elecciones en dos mil dieciséis, pues, causaron bastante incertidumbre sobre la relación, eh, bilateral entre México y, 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 y dicho país, ¿no? Entonces, básicamente, eso, eso, eso sería todo de, de mi lado, eh, quiero antes que nada darles gracias, esperando, eh, pues, sus, sus comentarios, eh, o alguna pregunta que, que quisieran que, que podríamos discutir un poquito más a fondo, eh, pero básicamente eso, eso, eso sería todo por mi lado. Estimados participantes, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función levantar la mano o write your hand de Zoom. También, si desean, nos puedes escribir las preguntas en el chat, en la sección de Q&A. Eh, la primera pregunta viene de Mario García, eh, adelante Mario, por favor. Queda claro que todos los elementos favorecen a que el peso no se, no se mueva. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te, 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 te escuchamos. Sí, ok. Queda claro que, de acuerdo a todos los elementos que ustedes aportan, el peso no tiene por qué sufrir una, una, una variación, una variación seria. Sin embargo, hay factores que pueden incidir en el mismo, tal es como la destabilización provocada por el proceso electoral. Particularmente el de este día en el que se, eh, anuncia que se va a promover un juicio político contra la presidenta de, de la Suprema Corte de Justicia, así como la intención de Morena de fincarle delitos, por cierto, artificiales, pero se va a afincar a la candidata de oposición. Todo esto vaya a poner en el mercado muy incierto. ¿Cuál es tu opinión sobre ese particular? Creo que en, en ese caso muy específico, al menos, eh, los participantes externos y realmente, eh, el, el, el flujo como tal, eh, de, de capital, no necesariamente es un tema, eh, o no necesariamente son participantes locales como tal, que tienen tanto detenimiento en, o presentan mucha atención sobre los, los, las noticias locales, ¿no? Eh, de lo poco que me ha tocado observar y, y obviamente de, de lo que hemos estado analizando aquí internamente es que el proceso electoral en México, al menos al día de hoy, no necesariamente está incorporado y no necesariamente va a tener un efecto en el, en el tipo de cambio, ¿no? Creo que muchos de los participantes están teniendo, eh, un escenario base sobre, sobre, eh, cómo van a ser las elecciones en, en torno a, que el proceso va a ser, eh, de bastante, bastante pacífico, va a ser, eh, con poca turbulencia, eh, al menos para el grueso, vamos a decirlo, de los inversionistas en el peso mexicano. Entonces, no hemos visto un, un, un impacto directo, tampoco hemos visto que, que los comentarios y las noticias, este, que, que, que mencionas hayan tenido un impacto justamente en el, en el peso mexicano, sino más bien se está, eh, está respondiendo a factores externos, más que a factores internos, ¿no? Creo que por eso es que hice mucho énfasis al, al principio, que, que los factores externos han sido los que han estado moviendo, eh, la dinámica del mercado, no necesariamente del peso, sino también de capitales, también del, del, del mercado de tasas, y esperamos que, pues, así siga hacia adelante, ¿no? Eh, factores, como les comentaba, de la guerra, factores de política monetaria, creo que tienen mucho más peso que factores, eh, políticos y factores políticos locales en específico, ¿no? Ok, gracias, gracias, gracias. Y, finally, pues, eh, si estos factores llegaran a pasar, ¿ves las posibilidades de retomar la apreciación del peso a niveles que pudieran llegar incluso a los 16 o 15 o 50? Muchísimas gracias, Celina, por la pregunta, eh, actualmente, eh, justo este, este entorno de volatilidad, creo que no podemos descartar absolutamente nada, ¿no? Eh, hace algunas semanas, hace algunos meses, eh, pues era prácticamente impensable que llegáramos a alcanzar niveles que se comentan de 16.50, 16.30. Sin embargo, pues bueno, lo hemos estado viendo. No quisiera ponerme muy técnico en ese sentido, pero sí hemos visto mucho más optimismo hacia el peso mexicano en las últimas semanas y en los últimos meses, prácticamente por mucho de la combinación de los factores que habíamos platicado anteriormente. Creo que en el muy cortito plazo esta volatilidad y esta incertidumbre podría llegar a provocar, como bien comentan, tanto movimientos de apreciación como de depreciación, pero en el mediano y largo plazo, que es un tema un poquito más direccional y un poquito más fundamental, sí vemos ahí ciertos factores de debilidad en el tipo de cambio. Entonces, creo que mucho de esto obviamente depende de cómo sea el sentimiento de riesgo obviamente provocado por las noticias que bien comienza Siliana, pero creo que no podemos descartar absolutamente nada porque hemos visto movimientos bastante bruscos prácticamente en todos los mercados. Hemos tenido mercados bastante frágiles en donde alguna noticia en particular llega a mover bastante fuerte y creo que el peso mexicano no es la excepción. Perfecto. Tenemos otras preguntas en nuestro chat. Nos preguntas si podrías profundizar un poquito en el efecto que están teniendo las remesas en el tipo de cambio y si llegaran a continuar esta tendencia creciente de remesas, si seguiría afectando el tipo de cambio actual. Sí, básicamente el efecto de remesas y el efecto de nearshoring en específico justamente responde más a un tema de oferta y de demanda de la divisa. Este incremento ha sido bastante relevante como lo pudieron llegar a ver en la gráfica de los slides pasados, porque el incremento de las remesas pues se exponenció justo por factores específicamente relacionados con la economía estadounidense y con los apoyos fiscales. Ahorita lo que hemos estado viendo es que dichos apoyos fiscales de alguna forma ya han empezado a borrarse, ya los apoyos fiscales en Estados Unidos por la pandemia han empezado a revertirse y también pues la economía de alguna forma en Estados Unidos debería de empezar a observarse una cierta ralentización. Probablemente no como se esperaba en meses o en años pasados en donde como les comentaba incluso se llegaban a platicar sobre recesión y esto básicamente es por el aumento tan fuerte que tuvieron las tasas de interés en dicho país. Al aumentarse las tasas de interés lo que se estaría esperando es justamente que el mercado laboral y realmente el consumo de alguna forma se podría ralentizar obviamente porque pues haría vamos a decirlo digo, empezaría a ralentizarse por un lado porque desincentiva justamente al gasto y también desincentiva al crédito y esa es un poquito la estrategia que tienen los bancos centrales para tratar de controlar la inflación. Entonces al haberse observado justamente un incremento en las tasas de interés tan agresivo como lo vimos en años pasados pues ya empiezan a verse un poquito los efectos de dichos movimientos aunque no necesariamente la magnitud que se estaba contemplando. Entonces ya hablando específicamente de las remesas pues si estamos esperando cierta ralentización en la economía estadounidense que básicamente pues es uno de los factores principales para el flujo de remesas también deberíamos de haber algo de ralentización en el flujo de remesas hacia el país, ¿no? Pero la respuesta muy concreta pues es básicamente eso responde a la oferta y la demanda de divisas por parte de la gente que trabaja en dicho país y que manda pues obviamente hacia acá y una disminución o un incremento pues sí podría llegar a apoyar tanto a una precesión como una depreciación, ¿no? El escenario base como bien les comentaba probablemente sería un tema de depreciación en el mediano o largo plazo sin embargo pues bueno al verse esta fortaleza en la economía estadounidense pues probablemente podríamos haber también ahí un efecto un poquito más retardado en el flujo de remesas, ¿no? Nuestra siguiente pregunta viene de Omar Cruz adelante Omar, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Es muy específica que ¿por qué el dólar se maneja muy idéntico hablando en las gráficas al euro? Cuando el dólar está bajo el euro está bajo cuando el dólar está arriba el euro está arriba en comparación del peso mexicano si son dos monedas totalmente pues diferentes, ¿no? Una está en Europa y una la tenemos aquí a un lado porque esa hegemonía del euro con el euro peso y el dólar peso. Gracias. Muchísimas gracias Omar por tu pregunta. Básicamente podemos de alguna forma clasificar a las divisas en vamos a decirlo dos conjuntos bastante generales, ¿no? Tanto divisas desarrolladas como divisas emergentes. En dado caso de que llegáramos a observar mucha incertidumbre y mucha volatilidad como lo hemos estado viendo actualmente normalmente los inversionistas tratan de refugiar obviamente sus inversiones en divisas con una economía mucho más sólida pues a una economía más riesgosa como lo podría ser el caso mexicano, ¿no? Es por eso que en estos días de volatilidad y de incertidumbre muchos el sentimiento de abrasión del riesgo que es a lo que me refería anteriormente pues es tratar de respaldar de tratar de mandar sus inversiones hacia activos más seguros que traten de alguna forma de protegerse ante eventos geopolíticos ante eventos de incertidumbre pues muy específicos, ¿no? Entonces básicamente es o va un poquito de la mano con ese sentimiento de abrasión al riesgo aunque pues sí podríamos llegar a observar cierta diferencia entre la cotización del peso dólar contra el europeso, ¿no? Tenemos una última pregunta de Rebeca González ¿nos podrías dar la estimación que tienen del tipo de cambio al cierre de 2024? Claro que sí pues la estimación puntual el pronóstico puntual que tenemos es de 17.40 pesos por dólar y pues mucho de eso también ha respondido a a estos factores, ¿no? Probablemente hacia adelante pues bueno como es bastante común en temas de estimaciones podríamos llegar a revisar este pronóstico sin embargo con el escenario que tenemos actualmente pues es ese nivel en específico. Con esto concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas se quedaron algunas preguntas pendientes y estaremos encantados de respondérselas directamente con cualquiera de nuestros maristas. Ricardo no sé si hay algo que quieras agregar. nada más agradecerles a todos por su participación agradecerles a todos por su presencia en dado caso de que tengan alguna duda algún comentario pues bueno tenemos nuestras redes sociales en Twitter bueno en X en Instagram Vector Análisis y pues bueno en dado caso de que tengan algún interés por mayor información también invitarlos a que se acerquen a algunos promotores para que podamos tener tener una plática mucho más más cercana ¿no? No me queda más que agradecerle a otros participantes por haber estado en esta noche se puede usted desconectar no me queda pero no me queda no me queda Gracias por ver el video.